¿Cuál es el problema de las edades? Correcto, las edades son variadas, de 18 para arriba. Es una problemática que la verdad digo, no hay edad para decir, bueno, necesito parar, partiendo de la base que el primer paso a dar es admitir que tengo una problemática para poder tratarla. Mi problema no es el alcohol, mi problema no son las drogas, mi problema no viene por ahí, en realidad eso son las consecuencias del verdadero problema. Entonces, ¿qué voy a hacer a la chacra sin importar la edad que tengo? Nunca es tarde para cambiar, para buscar una nueva manera de vivir y para encontrarse con uno mismo, ¿verdad? Que es lo que voy a buscar, busco conocer un poco más por dónde viene, por qué me ataca y por qué termino como termino, cuáles son, por qué termino con esas consecuencias, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿De dónde se despertó la adicción en mí? ¿De dónde, cómo pudo llegar a surgir todo esto en mí? Y bueno, tratarlo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se pueden contactar, no? Aquellas personas que estén viendo esta nota, no sé, quieren dejar algún teléfono, alguna vía de contacto para, bueno, tomar contacto con ustedes, no valga la redundancia, y saber que está esta excelente opción aquí, muy cerquita. Bien, nos pueden buscar por Facebook como Comunidad Terapéutica a las de Libertad, por Instagram como Comunidad Terapéutica a las de Libertad. Bueno, perfecto, así que en el número, en el gráfico se va a ver el número allí de la chacra, y bueno, realmente el agradecimiento, porque me imagino que si hay 27 personas, y quizás tantas más que nos están viendo que puedan necesitar ayuda, bueno, habla de que en la zona estaba la necesidad de este lugar. Bien, también, realmente está la necesidad, así como en todo el país, así que también de parte nuestra y del equipo terapéutico de la comunidad que en este momento están cumpliendo la función allá, también quiero agradecerles a ustedes, ¿está?, por ayudarnos a llevar este mensaje, ¿está?, porque es una manera también de ayudar y hacer la diferencia dentro de nuestro país. Y también, bueno, quería agradecerle a algunas personas, como Álvaro Pianzola, Carolina Ornes, Zunino, Adriana Binaghi, Carlos Ordey también, a Beatriz, a Gabriela Jost, que es la presidenta de Fundación Madres del Cerro, que es una luchadora que nos ha apoyado en todo lo que es esto, y nos viene apoyando desde que arrancamos, también agradecerle a Comunidad Terapéutica Renovación, que fue donde yo pude hacer mi tratamiento y levantarme, gracias a mi padrino y al equipo terapéutico que allí figuraba, la verdad que allí había, así que bueno, sería un poco de eso. Muchas gracias, algo más que quieran agregar y bueno, reiterar, ¿no?, que hay un lugar que la gente puede llamar y bueno, y que siempre hay una posibilidad de salir, ¿no? Sí, realmente, tense en la oportunidad, tense en la oportunidad que se puede y se lo dice una persona que sufrió, que perdió todo y hoy por hoy capaz que no tengo nada, pero lo que tengo es la conciencia tranquila y sé que apoyo la cabeza en la almohada y nadie me va a matar ni no le debo a nadie y mi familia la veo más joven, a mi abuela, a mi madre, a mi hija y hoy puedo ser parte de la vivencia de ella y de toda mi familia y me ven sano y alegre. Muy bien, muchas gracias, gracias. Gracias. Bueno, otra cosa importante también, digo que ahora un poco surgía de lo que tú mencionabas de todo el país, de este trabajo para todo el país, que bueno, personas de todos lados pueden venir, ¿no? No necesariamente de esta zona más allá de que esté acá y eso también lo refleja el interés de muchas personas, incluso personas conocidas, futbolistas y demás, que a veces tienen personas con estas situaciones y que se han acercado a apoyar también, ¿no? Difundiendo lo que es el trabajo que hacen. Bien, siguiendo un poco lo que, respondiendo un poco lo que decía Fernando, como decías, esto es un centro que si bien arrancó hace 7 meses, es algo que está golpeando fuerte dentro del Uruguay, bueno, podemos recibir y recibimos a personas de cualquier parte del Uruguay y también hay personas que se están acercando, ¿está?, que tienen, son conocidas, como por ejemplo, Cebolla Rodríguez, ¿está?, a través de Cebolla Rodríguez le transmitió a íntimos amigos de él que jugaron en la selección, más allá de ser compañero de fútbol, como por ejemplo, la Tota Lugano, que eso yo te voy a mandar un video, y para eso, para los muchachos es muy motivador. Hola a toda la barra de alas por libertad, acá habla la Tota Lugano, bueno, le hago llegar este video a través de un amigo, de mi hermano el Cebollita, que me contó ahí la lucha que ustedes están llevando hoy por hoy, bueno, de acá a la distancia de Brasil. Primero los quiero felicitar por los huevos, por el coraje de encarar este momento de la vida de ustedes, tan decisivo, tan duro, con toda ilusión para salir adelante, por ustedes, por su familia, por el futuro que seguramente los está esperando, pero bueno, sabemos lo complicado que es, por eso, la verdad, los quiero felicitar por los huevos que están poniendo a esta recuperación, sigan firmes, sigan fuertes, con mucha resiliencia, hay mucha gente que está hinchando por ustedes, mucho más capaz que los que hinchan por nosotros en la selección, y bueno, quién sabe si un día no me puedo dar una vuelta por ahí a visitarlo, con el Cebollita, y a darles un abrazo personalmente. La verdad que orgulloso ahí de la barra, de la actitud que le están poniendo para hacer adelante en la vida de ustedes. Un abrazo grande. Amor Río. Este, a ver, nosotros, voy a decir nosotros, porque yo también, yo soy un adicto en recuperación, lo que quiere decir que vivo la recuperación día a día. Este, es muy importante tener una motivación como una figura como Cristian Rodríguez, entrando por la portera de la chacra, sentarse a hacer una reunión con los muchachos y contarles todo lo que pasó, ¿tá?, y darles ese aliento como para que no se rindan. O como dice la Tota Lugano en el video, que de repente nosotros estamos luchando más de lo que ellos luchaban en un partido de la selección, ¿verdad? Entonces, digo, es algo que nos motiva mucho, tanto a nosotros como equipo, como a cada uno de los muchachos que está rescatando su vida dentro de nuestro centro, ¿verdad?